A través de estos medios, si hay personal, enfermero, vacunador que nos está mirando, bueno, pues acérquense, son bienvenidos a estas jornadas históricas de vacunación. Igualmente, bueno, pues también recordemos que son más días, son seis días de vacunación. Esto nos va a ayudar mucho. La anterior ocasión, en un inicio, solamente se habían dado cuatro días, posterior se abrió un día más, y en esta ocasión son seis días, con un calendario, bueno, pues ya debidamente bien organizado, así que esto nos va a ayudar bastante. Es permanente mientras esté en la jornada, de aquí a seis días, todos los que se deseen sumar a estas jornadas son bienvenidos, aquí se les capacita, se les da la indicación de cómo es el manejo de la vacuna Pfizer, y cómo es la aplicación, se les está pidiendo que quienes se sumen, bueno, pues sean licenciados en enfermería, que tengan ese título.